Ey Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre Hecho de barro, de rama, de viento, de huelche, de carne, el sol cae en mis brazos por la tarde Si preguntan quién soy, soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y las balas La soledad del rico, el sueño del pobre La expectativa es que el gobierno no se esconde Las huellas perdidas, el cuándo y el dónde Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre Voy al futuro, vengo de Tierra Santa Latinoamericano, yo ahora canta Tengo la sonrisa celeste y blanca Si subo la mirada, la luna se levanta Yo voy al futuro, vengo de Tierra Santa Latinoamericano, yo ahora canta Tengo una sonrisa celeste y blanca Si subo la mirada, la luna se levanta Mi cicatice, mi historia, mi fama, mi gloria, mi pena Por pana ha desaparecido memoria Va por los guachos, carnales, puñetas, gurises, chapales Al mundo le tiembla el piso por la euforia Busco la paz en Bolivia, las calles de Chile Me busco en invierno, el agua ardiente de Colombia Pego del barrio del tango y llego al meridiano Para borrar con la mano la línea divisoria Si preguntan quién soy Que llevo a dónde voy Soy de Tierra Santa 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 Yo vine al mundo a defender mi tierra Soy del Salvador Pacífico en la guerra Me voy a morir luchando Estoy firme como un venezolano Soy Atacama, guaranico, shabat y tucano Si quieren tirarme el país ¡Lo levantamos! Los indios construimos los imperios con las manos Voy al futuro, vengo con mis hermanos De diferentes padres pero no nos separamos Soy el fuego del Caribe y un guerrero peruano Le doy gracias a Brasil por el aire que respiramos A veces pierdo, a veces gano Pero no es en vano morirme por la tierra que amo Y si los de afuera preguntan cómo me llamo Mi nombre es latino y mi apellido americano Si preguntan quién soy Que llevo a dónde voy Soy de Tierra Santa Soy de donde nací Dónde voy a morir Mi Tierra Santa Mi Tierra Santa Si preguntan quién soy Que llevo a dónde voy Soy de Tierra Santa Soy de donde nací Soy de donde nací Dónde voy a morir Mi Tierra Santa Canta Mis cicatrices Mi historia Mi fama Mi gloria Mi pena por panas desaparecidos Memoria Música 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 Música